Cuadro de acero, ruedas de 29 pulgadas, cables por fuera y casi 13 kilos de peso. ¿Tiene sentido esta Kona Sutra LTD? Pues veréis, hay tantas bicis como formas de entender el ciclismo y hoy os lo demuestro. Kona es una marca diferente, lo era en los 90 y lo sigue siendo ahora. Una marca que además es muy muy americana y eso significa que en muchos casos puede romper los esquemas de lo que en Europa consideramos lo correcto, lo bueno o por aquello que merece la pena pagar. Y aquí tenemos un gran ejemplo. La Kona Sutra LTD no soporta ninguna comparación meramente numérica con otras bicis de gravel. Ni por peso, ni por precio, pero es que tampoco sería sencillo ni justo compararla con ellas. Porque si hace 5 o 10 años no era una gravel al uso, ahora con la evolución de este tipo de bicis hacia el rendimiento, esta bici empieza a tener o merecer una categoría propia. También nos hemos dicho en este canal y en nuestro podcast que hay muchas formas de entender el gravel. De hecho, aproximarse a él en función de un tipo de bici casi siempre es un error. Porque al final el gravel es Kigan Swenson ganando el Lumbound Gravel con una bici de gravel canónica como la Santa Cruz Stigmata, por ejemplo. Pero es que gravel también podría ser la L. Wilcox ganando el Gritty Bite después de casi 17 días pedaleando sobre una Specialized Epic con manillar de gravel. Por supuesto, gravel es lo que hace McKinsey Barney que con una Kona Sutra LTD como esta hace 4.000 kilómetros en 30 días cruzando Australia. Con todo lo que necesita colgando de este cuadro. De hecho, su cuenta de Instagram seguramente es la perfecta definición de lo que esta bici es capaz de hacer. Y es que vamos a definir bien esta Kona Sutra LTD. Y como diría Jack, el destripador, vamos a ir por partes. La edad del acero nunca pasó. Un cuadro de acero cromoli conificado. En los 90 esto era lo mejor que existía. Era un sueño. De hecho, Kona presumía de hacer algunos de los mejores cuadros de acero del mercado. Y ahí sigue, defendiendo este material para usos muy concretos. El acero se reconoce desde lejos por sus tuberías finas que podéis ver aquí. Y se cualifica y puntúa por cosas como la calidad de las soldaduras, que en esta Sutra son impecables. El cuadro sigue una línea muy suave, muy bien acabada. Salvo en la zona, fíjate, del plato donde tenemos un toque un poco más bruto para conseguir un buen paso de rueda y mantener el factor Q del pedalier. Fijaos, otro detalle importante que nos habla mucho sobre el objetivo de la bici que salta a la vista. 16 tornillos para fijaciones de cosas más o menos pesadas. 6 tornillos para guardabarros y elementos más o menos ligeros. La capacidad de carga de la bici es brutal y la convierte en una auténtica mula con ruedas. El acero tiene aquí una importante función. No hay límite de peso y seguramente poca alteración estructural al llevar la carga. En el otro extremo tendríamos las bicis con cuadros de carbono. Por muchas fijaciones que tengamos en ellas, siempre tendremos que vigilar la carga máxima que soporta el cuadro. Aquí ese problema no existe. O al menos no existe tanto. Muchos pensaréis, el cuadro de acero es una pijada, una rareza, algo fashion, algo para la gente que va un poco de hipster. Y bueno, no os voy a engañar, el cuadro de acero se convierte en el más guay en un grupo de puretas. Si es que hay gente, eso sí, a tu alrededor, que nació en tu misma década y empezó a hacer mountain bike en los 90. En cualquier caso, os diré que para los bikepackers más aventureros y los graveleros que buscan una bici inmortal y absolutamente fiable, el acero se ha convertido en un material fetiche. Hay muchas marcas minoritarias haciendo un trabajo impresionante con este material, pero también hay otras más generalistas, como la propia Kona, que se han dado cuenta de que la edad del acero nunca terminó o nunca debió pasar. Además, en esta nueva edad del acero, encontramos soluciones a cosas que eran muy problemáticas en los 90. Por ejemplo, esta Kona Sutra LTD trae puntera de cambio desmontable en aluminio e incorpora ejes pasantes y fijaciones flat mount para los frenos. Es decir, los problemas de tirantes abriéndose al frenar, aquellas punteras dobladas que se convertían en una pesadilla imposible de enderezar, pues son cosas del pasado. Además, la realidad es que el tratamiento actual y la calidad de las tuberías de acero no es lo mismo ahora que los 90. El cabledo por fuera es una de las cosas que más llama la atención de esta bici, hace de ella una especie de delicia vintage, pero lo cierto es que ese no es el objetivo. Fijaos, cabledo externo, pero con camisas en todo el recorrido. Lo que se busca es protección del cable, pero también un mantenimiento rápido y sencillo, sin más. ¿Os imagináis a McKenzie y Barney guiando cables por dentro de un cuadro en medio de Australia? Pues no. ¿Y cortando camisas, poniendo topes y enhebrando cable? Pues no, tampoco lo veo y seguramente vosotros tampoco lo veis. Además, con todo el cable cubierto, no solo proteges el propio cable del agua, el polvo o los golpes, sino que prácticamente solo tienes que hacer dos cortes a medida, meter el cable y bridar en cada punto. En 20 minutos te has cambiado el cableado entero de la bici. El único cable, eso sí, que queda por dentro del cuadro es el de la tija telescópica. La pega de todo esto es que, claro, añade peso. A lo tonto, pues tantas fundas son peso añadido. Silencio. Se rueda. Hemos hablado del cuadro de acero, del cableado por fuera. Las dos cosas, combinadas, consiguen algo mágico. Y es que esta Kona Sutra LTD es una de las bicis más silenciosas y suaves que he probado en los últimos años. A fin de cuentas, la combinación del cuadro de acero con componentes de aluminio, pues no provoca los crujidos que podemos oír en algunas bicis de carbono. A esto se suma que el cableado enfundado de principio a fin y bien grapadito hace que no eches de menos el tintineo de algunas bicis con cableado interno, que cada vez son menos, pero alguna todavía hace algún ruidín. Cosas para gravel o para mountain bike. Ruedas de 29 pulgadas, potencia corta, manillar ancho y discos de 180 milímetros. Pero si esto parece para hacer mountain bike. Sí y no. O más bien no, pero sí. Me explico. Veréis, las gravel con ruedas de mountain bike no son algo tan extraño en muchos desafíos de ultra larga distancia. Igual que tampoco son extrañas en este tipo de desafíos bicis de mountain bike con manillar de gravel o de carretera. Pero es que las ruedas gordas, las ruedas de bicicleta de montaña, tienen mucho sentido en estos casos. Esto ya lo hemos tratado cuando hace tiempo hemos hablado del uso de ruedas de 27 y medio en gravel. Mucha gente las montaba buscando que las bicis de gravel fueran mejor en zonas técnicas. Y no suele ser así. Cuando nosotros las probamos, cuando comparamos las ruedas de 700 con las de 27 y medio, ya os adelantamos que el uso de ruedas de 27 y medio con más ancho tenía mucho sentido para hacer larga distancia y bikepacking. Y no tanto para meternos en trialeras. Una bici como esta usa 29 pulgadas porque con ellas tiene tracción, capacidad para afrontar obstáculos y un cierto nivel de amortiguación. Con estas maxis de 2,25 de ancho puedes jugar con las presiones y dependiendo del uso y el peso que manejes, pues puedes conseguir un muy buen confort de marcha. Además, en una bicicleta de acero el filtrado de los neumáticos es fundamental porque el cuadro no va a ayudarte mucho con esto. De hecho, ir con esta bici con los neumáticos muy hinchados es una experiencia muy divertida hasta que sales de la pista. Entonces la cosa se complica y toca sacar el manómetro. Es decir, la combinación de ruedas de 29 pulgadas y cuadro de acero intenta conseguir un equilibrio entre capacidad de carga, tracción, estabilidad, seguridad y comodidad. Algo parecido pasa con los frenos, discos de 180. ¿Para darlo todo en las bajadas? Bueno, pues sí, puede. Pero también intenta imaginarte esta bici cargada con bolsas y mochilas alrededor. ¿Cuánto podría llegar a pesar? Pues en esas circunstancias, en lo que respecta a los frenos, más vale que sobre que no que falte. Lo mismo ocurre con la tija telescópica. ¿Para las bajadas complicadas? Sí, sí, sí. Correcto, y además con carga es más importante que sin ella. Pero también para subir y bajar más fácilmente de la bici cuando va cargada, por lo dicho, de mochilas y bolsas. Por cierto, la tija Trans X monta un sillín WTB sobre el que se puede dormir. Un auténtico sofá cama. Vamos con lo que ahora llamamos el cockpit, que decimos ahora. Potencia ultra corta y un manillar de 50 centímetros de ancho. Perfecto para tener control en cualquier bajada, pero sobre todo nos permite tener una posición relajada y muchos puntos donde poner las manos. Tenemos todo el control del mundo, pero no solo en las bajadas. Por cierto, este manillar ancho también permite incorporar, es una ventaja para meter una bolsa de tamaño más que generoso. Dicho todo esto, como veréis, casi todo lo que hemos mencionado es compatible tanto para hacer cientos de kilómetros diarios como para emular a los pioneros del mountain bike. Podéis poner una camisa de cuadros y buscar la pureza de los primeros tiempos si queréis. Se puede. Pero en mi opinión personal es que esta bici es más para aventuras en el largo plazo que para juergas en el corto. Mindfulness en bici. La Kona Sutra LTD es compatible con la meditación, os lo aseguro, lo he probado. Con esta posición, el sillín ultra cómodo y con los neumáticos a media presión, podréis hacer kilómetros sin fatiga, sin enteraros. Os podéis relajar mientras miráis el paisaje, disfrutando del viento. Y si vuestra bici habitual es una de carretera, un poco racing o un XC, es probable que, como os descuidéis, os durmáis. Todo esto lo podemos intuir al echar un vistazo a la geometría. Es una bici larga entre ejes, con un reach generoso, que se compensa con una potencia corta. A esta longitud total, pues también contribuyen unas vainas de 445 milímetros, recordad que tienen que alojar ruedas de 29, y la dirección de 69,5 grados. Las vainas largas y esta dirección de 69,5 combinadas aportan mucha estabilidad. Fijaos sobre todo, hablando de la dirección, que ese ángulo es casi un estándar ya de las bicis de XC actuales. Para centrar al ciclista y conseguir eficacia en el pedaleo, tenemos un ángulo de sillín de 74,5 y, como decíamos antes, una potencia muy cortita. Es una bici estable y segura en cualquier circunstancia. Una bici como esta invita a pedalear sin esfuerzo, a buen ritmo, pero eso sí, conociendo sus límites. Sus 12,75 kilos, en esta talla de 52, salen a relucir cuando el camino, la carretera o el sendero se empinan. La postura y la buena transmisión de la potencia ayudan a disimular la inclinación en los primeros metros, pero la gravedad es algo que no se puede evitar, y en este sentido, una de las pocas cosas que, fíjate, no me acabo de convencer son los desarrollos. Un plato de 36 delante y un 11,42 detrás pueden dejar a más de uno un poco frito según cómo se ponga la ruta. Cuesta arriba y con carga conviene ser cautos y administrar las fuerzas. El precio de la inmortalidad. El precio oficial o recomendado de la Kona Sutra LTD es de 2.899 euros. Como decíamos al principio, si la comparas con otras gravel basándote únicamente en las cifras, pues puede que el precio te parezca mejor o peor. Pero si te fijas en el concepto, puede que no sea un precio tan caro por tener una bici inmortal. Long, sweet, ride. Largo y dulce viaje. Está escrito aquí, en la tapa de potencia. Es el lema de Kona. Probablemente se podría aplicar a todos sus modelos, pero creo que en esta bici es donde adquiere todo su sentido. Y hablando de sentido, ahora que has visto el vídeo, ¿tiene sentido una bici como la Sutra LTD? Pues seguramente para muchos de los que nos veis, pues no. Y es normal. Pero sí que lo tiene para mucha gente que busca una bici inmortal, fiable, cómoda, aventurera. Una bici con la que vivir varias vidas en una sola existencia. Una bici para un gravel sin dorsales ni cronómetros. Una bici para el gravel auténtico. Y que tiene todo su sentido pedaleando el medio de ningún sitio. En todos los vídeos nos interesan mucho vuestros comentarios, pero en este os confieso que hay un poco más. Porque precisamente nos estamos preguntando sobre el sentido que tienen bicicletas especiales, bicicletas diferentes. Como por ejemplo esta Kona Sutra LTD. Así que bueno, espero que nos los dejéis abajo en los comentarios del vídeo. Por supuesto también nos agradecemos un me gusta si os ha gustado el vídeo. Y como siempre, pues por favor, suscribíos y darle a la campanita. Porque es la forma en la que YouTube os avisa. Algunos de vosotros nos habéis dicho que no os llegaban las notificaciones o que no os llegaba o que no sabíais cuando se lanzaba un vídeo. Bueno, pues la mejor manera, como os decía, es suscribiros y además dar a ese clic en la campanita. Y bueno, ya sabéis, podcast también todas las semanas y todas las noticias en mtvpro.es y mallocmac.com diariamente. Nos vemos en el próximo vídeo.